Este sábado permanecían en el Hospital San Juan de Dios cinco pacientes en la sala del COVID-19, tres de ellos con ventilación según fuentes extraoficiales. Las autoridades se niegan a brindar información sobre las afectaciones del COVID-19 por cada departamento y en el caso de los fallecidos, incrementa el hermetismo. A Elba Islan y el director del hospital, Elvis Brenes, nunca, no les pidió un número de contacto para estar informando a la familia. ¿Qué dijo él? Que esas cosas no se informaban porque eran cosas confidenciales. En el afán por ocultar los casos del COVID-19, las autoridades del hospital de Estelí supuestamente terminaron violentando los derechos de la familia de tener una información sobre su paciente y hasta se puso en riesgo la salud del resto de los familiares. Y ni aún así dijeron vamos a ir a hacer las pruebas o decirle a mi hermano o a mi hermana miren ustedes van a hacer esto y esto, se van a aislar, van a tomar estas y estas medidas. Pues nada de eso, no se les dijo nada que iban a hacer. La denuncia de los hermanos Reina y Jorge Calero ante el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más deja en evidencia que el supuesto afán por ocultar lo que está pasando con el COVID-19 es la prioridad de las autoridades de salud, pasando encima incluso de la salud de la población. El señor Julián Calero de 84 años falleció el 15 de diciembre en el Hospital San Juan de Dios producto del COVID-19 según lo dicho por las autoridades del hospital a sus familiares quienes afirmaron que le hicieron dos pruebas y una de ellas resultó positiva. Dijo que ellos no tenían ningún acta de función, bueno al final pues la entregaron. Bueno allí de ahí hablo una descripción de las enfermedades que tenía mi papá pero el diagnóstico de que tenía COVID no aparece. El Observatorio Nicaragüense del COVID-19 indica que hasta el 13 de enero había un acumulado de 741 casos sospechosos del COVID en Estelí y 156 muertes. La neumóloga de Estelí Exania Lagos advirtió que las consultas por COVID-19 han incrementado en lo que va de este mes de enero cuando ella está atendiendo hasta tres pacientes diarios. Desde Estelí les informó Roberto Mora.